Tras la tercera reunión paritaria entre el Frente de Gremios Docentes y el Gobierno, los dirigentes gremiales aclararon que las clases presenciales se iniciarán en Tucumán si las condiciones epidemiológicas, estructurales y salariales están dadas. Primero, nosotros somos inflexibles en que la infraestructura edilicia tiene que ser excelente en este marco de la terrible pandemia que soportamos. Sí, debe ser así, garantizar, digamos, la limpieza de tanques, la provisión de agua potable, los elementos de bioseguridad para volver a la presencialidad si es que están dadas todas las condiciones, que naturalmente no es una sola. La sanitaria, que ya lo dijeron las autoridades sanitarias de nuestra provincia, que estarían dadas las condiciones, infraestructura, provisión de los elementos de bioseguridad y, naturalmente, nuestro salario, que tiene que estar adecuado a la realidad que vivimos. A partir de esos puntos, el lunes, ¿puede haber un acuerdo y pueden comenzar las clases más, ya que sean presencia o online? Nosotros, hasta aquí, volvemos a decir, entendemos que en los tres encuentros que hemos tenido hubo avances importantes. Esperemos de que el día lunes tengamos mayor claridad absolutamente en todo, no tan solo, digamos, en la respuesta que se nos da desde el punto de vista técnico-pedagógico, sino fundamentalmente desde lo económico.